Sí, a partir de este viernes, primero de septiembre, se empiezan a implementar algunos cambios, que es un poco la temática que nos había instituido el Intendente que se tome con el transporte de arrancar con un esquema que podía ser cambiado de acuerdo a la necesidad de los vecinos de las villas. Entonces, por ejemplo, el de Alcina, el que sale de baradero Alcina, en vez de salir al mediodía, sale 12 y 30 para Alcina, y el que salía 7 y cuarto de baradero a Portela, ahora sale 7 y media, y el que salía 11 y cuarto sale 12 y 40. Eso, lo que respecta de los que van de baradero hacia las villas. Y a la vuelta, el de Alcina, que viene para baradero, antes salía 7 y 10 y ahora sale a las 8, y en lugar de salir a la 1 y media de la tarde, sale 12 y 40. Está pensado más que nada para que la gente tenga un poco más de espacio en la ciudad, pueda hacer temites con más tiempo, y lo mismo pasa con el de que salía de Portela para baradero, que salía a las 9 de la mañana y ahora sale 8 y 20, lo que también le da al vecino de Portela una ventana de espacio mucho más importante en la mañana en baradero para hacer cualquier tipo de temite y volverse en el día. ¡Gracias!